La limonita de los caballeros Y eso, mi compadre Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Y sáquenle filo al fondo, mi primer nudo Agárrenlo, agárrenlo Este no es pajareta, este es doblez del mundo Agárrenlo Agárrenlo, agárrenlo Y nada más, que chula la mano, Beto Espanza Esta es la boda de su muchacho Agárrenlo Y así es como verán la bienvenida al club de la Espanela Y así es la boda de los caballeros, compadre Agárrenlo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!